No es tan fácil como amar todo como parece ahora, pero logramos todo por tiempo. Y bueno, ese que no saben de qué se trata es todo de madera, de finas láminas de madera cortado en pietazos para que cada color tiene otro tipo de árbol. Las caritas dentro, nada es pintado, es todo pintado de la madera misma. Las sacadas son árboles, por ejemplo, vamos a quedar muy reales. Y ese es el árbol. También hay un para todos, para su presencia. Es un honor para mí y todas, estar acá y a usted también, y espero que disfruten la exposición. Para mí, como agregada cultural, el arte de Ioannis tiene mucha fascinación por lo que ha hecho, por lo que ha creado, porque es realmente algo que le ocurrió a él mismo, se enseñó a él mismo, y tener tanto amor y paciencia para los pequeños detalles y amar obras tan gigantes, para mí es algo que me queda muy impresionante. Algo que realmente lo distingue mucho a Ioannis de muchas personas es su plena creatividad que todos nosotros llevamos entre nosotros, creo. Y él tuvo la valentía de dejarse ir, de dejarse llevar por esa intuición, de dejar su vida antes, atrás, y dedicarse al arte, y dejar desarrollar esa llama que está quemando dentro de él, que es la creatividad. Entonces, si estamos todos acá hoy de noche, simplemente quisiera brindar, ahorita simbólicamente, por la creatividad que llevamos todos nosotros, y felicitaciones a Ioannis por esa exposición, y muchas gracias a la Municipalidad de Miraflores, representado, por darnos ese bonito lugar, por estar hoy en Locha acá todos juntos. Muchas gracias. De inmediato, vamos a escuchar las palabras del representante del señor alcalde de la ciudad heroica de Miraflores, el señor Roberto Boyle, gerente de Cultura y Turismo. Le brindamos el abrazo. Buenas noches con todos. Excelentísimo embajador, señor agregado cultural, vecinos, artistas, romanes. Estamos muy contentos de tenerlos primero acá. Además, hoy es un día atípico. Tenemos una gran cantidad de visitantes hoy día, aunque Perú y Chile están a punto de comenzar el partido. Así que eso habla bien de cada uno de ustedes que esté presente en la sala y que podamos observar el detalle que tiene Ioannis para cada una de las piezas que ha elaborado. Hablábamos en estos días... Salud. Hablábamos en estos días la cantidad de horas, de tiempo, y la cantidad de piezas que ha elaborado, por ejemplo, con la pieza de Machu Picchu o la de Babel. Es impresionante. O sea, creo que nos quedamos cortos de palabras para describir el amor, la paciencia, la dedicación y el arte que tiene en las manos para poder plasmar cada una de las obras que ha hecho. A nombre del alcalde Luis Molina Garlez, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y damos inaugurada la exposición, sin antes de mencionar a cada uno de los auspiciadores que han colaborado con Ioannis para poder hacer presente la obra en la sala Raúl Porras Martechea, a Marielena Herrera, a Rubén y a todo su equipo de Artes Visuales de la Municipalidad y a cada uno del equipo de la Gerencia de Cultura. Estamos muy agradecidos. Y nada, a disfrutar y esperemos que terminemos la noche con un triunfo de Perú. Así que, muchas gracias. Gracias. Gracias.